Delta Uno. Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre. Tienes todas tus bolas de perros. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putas perros te van a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajo. No, no, no. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. No, no, le estoy colgando, le estoy diciendo.